es hoy es hoy un nuevo video, nuevo video como les va el dia de hoy vamos a hacerla bueno vamos a hacerla de traileros el dia de hoy el dia de hoy me vine pues a vamos a hacerla de traileros el dia de hoy ahorita vamos a ir a recuperar la carga y despues a llevarla a su cosa donde se tiene que entregar ahorita ahorita les voy mostrando como es ser trailero por un dia bueno obvio yo no voy a ser el trailero yo voy a andar con un trailero ahorita nos vemos en el siguiente clip cuando recogamos ya se nos hizo se me hizo bien tarde ya chingado llegamos a recoger una carga desde la una y hasta las seis hasta ahorita que son las seis de la tarde nos estan atendiendo apenas se pusieron a cargar la la caja quien sabe que pedo aqui pero ya ven que habia dicho que iba a ser un dia pues con un trailero o asi algo asi ah no se como se va de buen titulo pero ah pues agarren sus palomitas vayan sirviendo una soda porque este video va a estar larguito no tanto ah pero ahi mas o menos no se cuanto pero mas de lo normal porque iba a ser los videos iba a ser como bueno el punto es de que vamos a ver como es la vida de un trailero ya cambio el video ahora vamos a ver como es la vida de un trailero entonces ahorita como les digo agarran sus palomitas y todo porque va a estar bueno este video y pues es practicamente como ver un video de raroza de guadalupe no hasta menos va a durar este pero ahi para que se queden viéndolo y me acompañen y ahorita pues ahorita les muestro o bueno ahorita nos vemos bueno pues ahorita se acaba de bajar ahi el trailero bueno el trailero pues que es mi suegro no se bajo para para firmar unos papeles que tiene que firmar porque le van a recibir la carga entonces tiene que firmar pues de que esta recibiendo la carga y que el lleva todo pues con eso bueno pues el ah ya esta ahi adentro firmando esta adentro firmando ok ahorita vamos a llevar todo lo que va a llevar vamos a ir a para oregon creo o no se pone chingado pero vamos a andar para arriba y para abajo por eso es que pues el video lo cambie pues y ahora va a ser iba a ser como que nada mas un dia grabando como es pero cambiaron las cosas entonces ahora va a ser de todas dos semanas no vamos a seguir creo no se cuanto pero aqui les voy a ir mostrando todo y tambien les voy a enseñar como es como te bañas donde duermes como cagas y todo eso ahorita van a ver quédense a ver el video por favor que onda pues ya se nos hizo de noche y apenas nos acaban de cargar apenas acabaron entonces ah queria grabar asi como que a ver mas o menos que estaban subiendo pero no puedo porque haz de cuenta que la caja queda pegada a la pared y tendria que meterme adentro del edificio para grabar lo que estan cargando aparte de que no dejan pues obvio porque son las politicas de la empresa osea por privacidad y todo para que no se sepa lo que contiene la carga por seguridad pero entonces aqui es donde vamos a dormir arriba son dos pisos ya mañana les muestro mas ya es la mañana pero ah bueno como les decia ah no se si voy a alcanzar a grabar unos videos despues de este la semana por eso ah en este video les voy a dejar varias palabras ahorita va a ser la palabra de hoy es quieras en esta vida quieras en esta vida en el transcurso del video voy a dejar mas no estoy seguro pero por ahorita es la palabra de este video es quieras en esta vida ok sigan viendo el video voy a dejar mas palabras para completar la frase tal vez en este video o no se ok buenos dias gente primer dia dormiendo en el trailer miren aqui cierran las cortinas se duermen a gusto aqui estan las camas la de abajo y la de arriba aqui dormillo en esa dormillo en la de arriba aqui es que vamos a amanecer vamos a ir a a desayunar a un restauran y a ver que se lleno bueno pues como les digo pues aqui nos tuvimos que parar a dormir pues alguna no es parada para dormir pues nomas nos parqueamos aqui porque se nos hizo bien noche pues ahorita vamos a ir al restauran a ver donde hay uno miren como aqui no hay nada tengo que grabar los mientos aqui afuera aqui pues ni modo ahorita nos vemos pues esta nada donde la boquilla y vamonos que onda pues aqui ahorita ya bajamos a a comer algo roberts roberts porque ya hace hambre ya son las 10 de la mañana y desde ahi ya no hemos comido y ya yo queria bañarnos primero van a decirte cochino vamos a ir todo mugroso ahi a comer pero es que primero vamos a comer porque es lo primero que encontramos y hace hambre y despues de ahi vamos a ir a a bañarnos vamos a tragar algo pues bueno pues ya portate bien portate bien mire portase bien mire aquí ya pedimos la comida yo pedimos unos huevitos rancheros unos huevitos rancheros y allá no se que machaca machaca pleno bueno pues ahorita vamos a comer y ya para irnos nada mas para agarrar pilas y bueno amigos tienes mi cara tengo sueño llegamos aqui a a char diesel esta comimos llegamos a char diesel y ahorita vamos a ir a bañarnos ya nos vemos pues ya llegamos aqui va bueno nos tenemos que tirar el shower aqui aqui en esta gasolineras es donde uno se tiene que que bañar para los que siempre andan viajando pues los traileros que siempre andan aqui aqui se llega se paga tienes que esperar tu turno tienes que echar un shower yo nunca había bañado aqui ahorita voy a bañar a veces me cae el jabono no se como sea aqui jajaja oh miren no esta tan mal pones tu tu clave pones la pones la clave ahi ahi pones la clave donde señorita pones la clave y ahi entras directamente al baño y yo pense que era por eso dije no eso se me cae el jabon pense que era donde como que se bañan todos juntos pero no aqui te dan un papelito ahi viene tu numero y el pin que tienes que poner ahi entonces ya con eso tienes derecho al baño y pues aqui esta solo abanico para colgar las toallas y la regadera y la regadera aqui esta la regadera aqui esta la regadera se ve muy bien para hacer una gasolinera esta muy bien parece como un hotel bueno osea esta mejor que muchos hoteles pero bueno pues ahorita nos vemos y me voy a traer chavo porque ahorita ya me chile a la lindilla sale aqui son los baños miren son estos aqui pones tu clave ahi este fue el que me toco a mi pues aqui puse mi clave ahi estaba pero pues estos son los baños estan muy bien les doy un un 8 o 9 miren aqui la sala de espera esta es ahi esta una tele ahorita esta apagada y eso porque el área esta cerrada por la pandemia y ahi esta la tele esa telita ahi te dice cual es tu numero y cual baño te toca y ya pasas y pues ya te metes a a chavarear no a chavarear ahorita aqui esta esta adentro de la tienda ahorita voy a llegar a comprar una soda o algo voy a comprar algo de tomar ya nos ya nos chavareamos ya se acabo ya nos chavareamos ahorita no si esta ahorita el señorón no si esta se va a dormir yo no quiero ya porque me dormimos en el camino donde huevón yo en vez de estar despierto para que no se duerma para que no se quiera dormir en el camino me voy dormiendo es que ya no dormimos casi pero asi bueno yo no sabia antes como se bañaban los traileros yo no sabia nada de eso a veces como le haran pero pues ahi esta se bañan ahi son gasolineras te metes ahi como les enseia ahi pagas y son me esta diciendo que vale 12 dolares que son como 200 40 pesos por ahí 45 algo asi 200 y algo pesos en 1910 pesos esto no esta caro pero tampoco esta tan baratito ahi pero bueno ahorita ya se va a dormir un rato porque ahorita te trae 45 algo asi 200 y algo pesos en 1910 pesos ya nos venimos despertando ya dormimos como 3 horas bueno el chofer durmió como 3 horas yo no dormi yo ya no me dio sueño porque en el camino iba dormiéndome poquillo ahi no agarramos unas cosillas y pues ya lo vamos a ir a parar porque bueno yo creo porque va a manejar como una no se por ahí unas 5 horas y no se cuanto yo pero entonces aqui ahorita ya nos bañamos ya agarramos algo para comer ahorita ya nos vamos y aqui esta era aqui es donde se paran todos los troques aqui descansan duermen lo que sean se la puñetean lo que quieran aqui hacen pero bueno ahorita esta pues voy a grabar unas tomas nada mas del camino porque pues ya no hay nada mas que grabar mas que el camino y hasta cuando lleguemos alla donde tenemos que llegar miren un pequeño tour a la mansión ahi estan las camas ahi estan las camas ahi estan las camas yo duermo en la de arriba y aca el chofer en la de abajo y aca hay unas hieleras que son como son a tipo refris mantienen la comida helada pues y todo no ocupas hielo ahorita les voy a comentar sobre eso verdad y aqui esta todo los botones todo que son un chingo y la palanca de los cambios ay 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 muy buenos dias ah acabamos de llegar aqui a donde bueno hicimos una parada en la noche hicimos una parada en la noche para dormir y aqui nos acabamos de levantar y ahorita vamos a ir a entregar la carga apenas van dos dias de manejo dos dias y apenas la vamos a entregar y todavía faltan 5 horas aqui paramos aqui miren en oregon aqui es oregon debole uuuu uuuu Vamos al subway De voladita aquí nada más Vamos a comer algo y vamos vamos nudos pues aquí estoy esperando el sábado que venimos a comer rápido les iba a decir que no todos los troqueros es igual muchos troqueros como les enseñe hace rato traen sus hieleras con sus lonches por los días que van a estar fuera o así pero por ejemplo como ahorita nosotros vamos fuera dos semanas dos semanas entonces no caben en la lladera todos los donches de dos semanas entonces a veces tienes que llegar a comprar en paradas como ahorita ahorita por ejemplo esto es una gasolinera son paradas de troques de trailers y aquí venden comida venden comida y todo entonces por ejemplo aquí esta el subway miren el subway y el mcdonalds por allá entonces aquí llegas y puedes comer y estar aquí o sea así es la vida pues de trailero más que nada que se la pase para arriba y para abajo por ejemplo el que se la pase para arriba y para abajo pues como les digo no les alcanza para tener siempre una lonche pues consigo mismo entonces ocupan a llegar a comer a lugares así está comiendo prácticamente comida en la calle la neta en mi personal yo no sería trailero pues porque imagínense dormir en la calle no más si no hay ni gimnasio o sea no puedes hacer ejercicio porque en las paradas de los si llegas a la ciudad tienes que pararte donde hay las paradas de los trailers entonces si quieres ir a otra parte no tienes carro tienes que agarrar uber estar para arriba y para abajo pues entonces no 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 sé no no me gusta eso bueno en mi caso si dijeras ah quieres ser trailero hay buena paga por ejemplo ah mi suegro casi él no viaja mucho de semanas ni nada se va un día o dos y regresa a la casa esos viajes y los viajes largos como los que está haciendo ahorita son más pagados porque son lejos vas lejos vas lejos y son más pagados y esos viajes está bien hacerlos de vez en cuando ah no siempre como él lo hace a veces no más porque está bien pagado pues pero muchos traileros se acostumbran a lo buen pagado entonces prefieren estar viajando no más pero como le digo muchos traen sus lonches muchos comen en la calle ahorita nosotros estamos aquí comiendo en la calle porque pues más que nada porque él trae lonches pero yo no estoy acostumbrado yo estoy acostumbrado a tragar y tragar pero ahorita venimos a comer aquí hasta nos vemos pues y pues así está el pedo pues no está tan mal porque tienes donde como se llama tienes donde acompañarte en cada parada de trailers hay comida como les digo o sea no está tan mal tiene donde dormir la cama esa está bien rica está súper rica la cama perdón si estoy voltee y voltee como para este lado para ese lado pero es que estoy grabando con el celular ahora entonces la cámara la tengo acá no me acostumbro a estar volteando para allá pero bueno pues ahorita nos vemos con la rodada apenas nos queda una hora para llegar al destino estamos en Oregon ahorita tenemos que llegar a nuestro destino en una hora y después de ahí vamos a cargar por otra bueno ahorita te sigo ahorita nos vemos ánimo ya vamos ya vamos ahorita tenemos que esperar un rato todavía para alargarnos ahorita ya no vamos estamos esperando un rato porque no puede manejar ahorita el señorón para los que no saben a lo mejor muchos ya saben pero para los que no saben no puedes estar manejando todo el día tienes ciertas horas nomas que puedes manejar y ciertas horas que tienes que descansar y aquí hay por ejemplo si te para un policía un decir y los traileros tienen sus libros electrónicos ah entonces ahí apuntan todo sus horas lo que llevan y todo y por ejemplo si un policía los para por ejemplo si ahorita nos vamos nosotros y un policía los para y en su libro electrónico dice que no tiene que estar manejando pues te multan y así y yo creo que si lo haces muy seguido pues te metes más en problemas ya a lo mejor te pueden quitar la licencia o no sé pero entonces por eso tienen que esperar ahorita un tiempo porque ya descansamos pero nos faltan poquitos unos minutos para ahí para acabar la descansada y ya ya puedes empezar a trabajar es como cualquier trabajo que entras y ponchas y la salida y así entonces ahorita tiene que esperar un poquito más para ya arrancar igual ahorita arrancamos y maneja como otras 8 horas y otra vez tiene que para descansar porque tienes que estar durmiendo pues porque si no pues causar accidentes o cosas así pero ahorita pues ya ya nada más ya desayunamos y ya nos vamos ya 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 Puro bosque aquí miren Puro bosque Me gustó aquí miren Hay puro bosque me gustó aquí porque hay un chingo de árboles A mi se me hace Que me vengo a vivir para acá a mi se me hace La neta Me gustó un chingo de clima Esta perra y aquí neva también A ver que no Se va a hacer o no se va a hacer Aquí venimos Ya a dejar la carga Ya estamos en Oregon Portland Ahorita vamos a Nos van a descargar Acabamos de llegar aquí ahorita Vamos a bajar aquí A poner gasolina Y ya vamos a comprar Algo a comer Y también vamos a ir a Pues de paso A pasar a las necesidades Que se tiene que hacer Entonces hablando de esa necesidad Yo pensaba que antes Yo pensaba Como yo no sabía nada Yo pensé que los traileros Pues yo pensé que Dije como cuando hacen acá Cuando les da ganas uno de Pues de hacer del baño De hacer del baño Yo dije Yo dije no pues como hacen Nada más orillan ahí en los matorrales Yo hasta me traje mi papel Mi papel libre Mi papel me traje Porque pues yo pensaba así Pero no Aquí hay En las gasolineras Aquí hay baño Y pues hay papel gratis Y todo Que onda pues Ya llegamos Aquí a otro parqueadero Llegamos a otro parqueadero Lo que les iba a decir Es de que pues ya Ya creo que va a acabar el video Porque Ya llegamos a otro parqueadero A hacer lo mismo A comer Echar diésel Y regresarnos A donde tenemos que ir Porque ya descargamos De hecho ya descargamos Ahorita ya ven que me quedé Que ya nos estaban descargando Y acabamos Ahora tenemos que Ahorita ya estamos vacíos La carga esta está vacía Ahora tenemos que ir A Washington Vamos a ir a Por otra carga a Washington Y de ahí entregarla A Colorado Algo así Entonces Son otra vez más horas Vamos a tardar como Una semana y media O dos Aquí afuera pues O sea no aquí afuera Afuera Pues en la carretera Entonces ahorita Pues ya vamos a ir para allá Ya comimos Vamos a agarrar camino ahorita Fíjense que Oregon está muy bonito Me gustó La neta Para vivir Si me iría a vivir Está muy Muy verde Está chingón Ahorita está haciendo frío Aquí Estamos aquí ahorita Parqueados Por cerca de donde entregamos Y miren Todo eso que se ve Blanco No es neblina Esa Esa De lo De lo quemado Porque se están quemando Los bosques por acá Entonces eso Eso es No es neblina Es quemado Es ceniza Se podrá decir Ceniza Hasta huele a carne asada Aquí ahorita Como que Están haciendo carne asada En todas partes Entonces Pues ahí está un poco De lo que hace un servilero Pues nada más les enseñé Pues de que Como las camas Donde duermen En su cama Adentro pues Donde se bañan Lo que Cada parada Hay parada De auto De trailers Pues para que te parques Como donde estoy ahorita Aquí Parqueado Aquí se parquean Comen Se bañan Y en muchas partes De la carretera Hay así Yo pensé Antes Yo tenía una idea Diferente Antes Yo pensaba Que nada más Ya se querían acostar Y se dormían Se parqueaban Ahí en la carretera Al lado Se orillaban pues Pero me está diciendo Que no Que les ponen en ticket O sea Los multan Si se ponen ahí Por eso hay paradas En ciertas partes Para que te pares ahí En México No sé como sea Tal vez ahí Si es en la orilla No sé No estoy seguro Pero bueno Pues ahí está entonces Y Ah Una cosita Les hice rápido Una cosita Ah Ya ven que les dije Al principio Que a lo mejor Iba a decir otra palabra Sobre la frase Las que dije al principio Hasta ahí va No sé si voy a hacer Otro video Y en ese Decir a las palabras Que faltan O así dejarla No sé Les digo porque Si saco otro video En estos días Después de este Antes del domingo Para que estén atentos Porque luego no quiero Que digan que Ah tú dijiste Que en este video Se completaba No Si no hago otro Pues ahí quedo en este Si hago otro Chequenlo Y a ver qué onda Hay nada Para que estén atentos Y muchas gracias Por ver el video Y aquí ando Con la clica trailera Miren Sale pues Gracias eh Por ver el video Y no olviden Si estás viendo el video Y no estás suscrito Suscríbete No cuesta nada Es gratis Ándale Sale pues